¡Ahora sí nos vamos! ¡Vamos caballero! Cuando vaya pa' Bolivia por las calles voy a andar Quizás entre en un cine y después entre en un bar Ser amable con la gente le daré mi corazón A cada fiesta que me inviten le cantaré mi canción Y no sé para qué voy si no tengo ningún pariente Pero siempre es conveniente conocer otros países Sobre todo cuando dicen que esta vía de desarrollo Entonces yo le brindo mi apoyo Estonando mi canción con cocaína, cocaína Y cuando esté por ahí voy a ir a un centro cultural A informarme de su estatus y su histórico pasar Compartiremos poesías, historias y geografía Ellos me hablarán de su patria Esto es cilver y el clima es lo que dice ¿Cuál es lo que dice? ¿Cuál es lo que dice? ¡Mot! 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 A ver cómo mueve la hinchada, DJ! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos tres diferentes minores. ... essa y con un día con la segunda clase. porque el mineral es solo zinc con el zinc es menos salario con 10% o más de oro es posible 200 bolivianos por un día para la segunda clase y 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 es ahora el momento que vamos a bajar no falta todavía mucho ya que es mucho 10 minutos más 10 minutos de aquí now we have 520 mines like this in this hill bridge well it's like the sanctuary says like the emmental cheese or gruyette cheese because it's a lot of a lot of holes for example this is the principal gallery but normally this is the second gallery the second gallery always small ok go to the right to the left Jorge yo pienso que yo regreso también porque ya si voy solo y regreso ahí espero fuera ya ya yo no l Si trabajas en el minero por 5 años, tendrás una enfermedad de silicona, porque es muy muy cercana para las luchas. Por ejemplo, con una explosión de dynamismo, hay mucha de las que se encuentran. Polo. Es muy muy malo este. Después de... Dic, hay un poco de... Timo, te veo que hay un poco de... ...y de la nada. No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja! para un buen contacto necesito esta cumpada aquí, dentro ok ahora ve Muy bien. Muy bien. Aquí. No hay nada. Seip. Un minuto. Un minuto. En este lugar... Aquí no estoy seguro. Un minuto. 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 ¿Sú? ¿No es allowed a throw it? ¿Has visto en el rato? 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 ¿Vale explosión? Sí. Sí. Un poco de vef. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video